Yo le voy a invitar que se pongan de pie, aleluya, Dios es bueno, aleluya, Dios es maravilloso Y me gusta siempre hermanos que pensemos al venir a este lugar, gloria al Señor, que pensemos en la presencia del Señor, amén Que pensemos hermanos en que no nos vayamos nunca vacíos de este lugar y que le demos lugar al Señor en nuestras vidas Sobre todas las cosas hermanos, amén Yo no sé si usted quiere decirle a su hermano, yo he venido a buscar la bendición del Señor, amén A eso hemos venido, si hay algo o hubo algo que nos molestó, verdad hermano, háganse a un lado Porque nada nos puede robar la bendición en esta noche, porque nuestro objetivo es alcanzar la bendición del Señor Nuestro objetivo hermano es darle la gloria siempre al Señor, ¿cuántos dicen amén? Aleluya, te alabo Señor en esta noche, porque tú eres bueno y maravilloso, amén Gracias, gracias por tus maravillas, díganle eso al Señor, que también gracias por tus maravillas Gracias por tus bendiciones Señor y porque hasta aquí lo has sido fiel, aun cuando nosotros Señor, te hemos sido tan infiel Aun Señor Jesús, cuando lo hemos merecido, tu misericordia, tú la has seguido con nosotros Por eso te alabamos y te bendecimos en esta noche, queremos decirte gracias Señor en tu presencia No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento Y a veces se me apagas, creo que ya no estás, pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas, con tu santo he sido, lloro, canto y te lejos Y cuando me tocas, con tu santo he sido, lloro, canto y te lejos No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento Y cuando me tocas, con tu santo he sido, lloro, canto y te hembro Y cuando me tocas, con tu santo he sido, lloro, canto y te hembro Y cuando me tocas, con tu santo he sido, lloro, canto y te hembro Sabe hermano, que usted y yo podemos fallar aun cuando hablamos, amén Usted y yo podemos fallar, hermano, aun cuando pensamos Pero hay alguien que no nos falla y es el Señor ¿Cuántos le dicen gracias al Señor por eso, amén? Por eso es que nuestra lucha tiene que ser sentir la presencia de Dios en nuestra vida Y la presencia de Dios en Él, vamos a llenarlo todo en nuestro corazón, amén Digámosle una vez más, Señor No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento Y a veces en mi afán, creo que ya no estás, pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas, con tu santo he sido, lloro, canto y te hembro Y cuando me tocas, con tu santo he sido, lloro, canto y te hembro Alabado el nombre del Señor, que vive por siempre y para siempre, aleluya Gloria al Señor Vamos a abrir las sagradas escrituras, gloria al Señor, aleluya En el Salmo 126, gloria al Señor ¿Cuántos vamos o venimos dispuestos a escuchar la palabra del Señor? Amén Dice así la palabra del Señor, el Salmo 126, un Salmo muy conocido, hermanos Lo cantamos, por cierto, ¿verdad? Pero que trae un mensaje de fortaleza para nuestra vida Aleluya, porque es lo que el pueblo necesita todos los días ¿Qué necesitamos? Fortaleza del Señor Fortaleza de lo alto, aleluya Y este hermoso Salmo dice así Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion Seremos como los que sueñan Entonces nuestra boca se llenará de risa Y nuestra lengua de alabanza Entonces dirán entre las naciones, ¿cómo dirán? Grandes cosas ha hecho Jehová con estos Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros Estaremos alegres Y el versículo que sigue Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová Como los arroyos del Negev Los que sembraron con lágrimas, con regocijos segarán Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla Más volverá a venir con regocijo Trayendo sus gavillas Gracias Señor por tu palabra Gracias maravilloso Dios Te pido que tu Espíritu Santo nos ministre esta noche A través de tu palabra en el nombre de Jesús Amén y amén Toda la gloria es tuya En el nombre de Jesús, amén Gloria al Señor Señor bueno, le doy gracias al Señor Verdad no estamos aquí por nuestra fuerza Sino por la misericordia del Señor, amén Ni porque sepamos nada hermanos Sino porque el Señor es grande en su amor Y a Él le place usarnos a nosotros Y a ustedes también Toda la gloria es del Señor Este es un hermoso salmo, el salmo 126 Que aunque está entre los salmos de David Se desconoce realmente quien fue el autor de este salmo Algunos creen que fue Estras Otros creen que fue algunos de los personajes que estuvieron durante la cautividad Amén Pero que si nosotros comenzamos a leer Nosotros vamos a ver hermanos Como una oración De ruego al Señor Dice cuando Jehová hiciera volver La cautividad de Sion Y vamos a entender Cautividad hermanos Como una privación de libertad Gloria al Señor Una privación de libertad Y a través de la historia del pueblo de Israel Pues el pueblo de Israel Ha sido un pueblo Y es aún un pueblo Que ha sufrido mucho ¿Cuántos dicen amén? Una razón es porque en muchas ocasiones Le ha fallado al Señor ¿Sí? Y entonces viene el Señor Y tiene que aplicar su disciplina Para su pueblo Un pueblo muy precioso ¿Verdad? El Señor le ha dado muchas promesas Al pueblo de Israel Y le llamó Pueblo escogido Pueblo adquirido por Dios Amén Real sacerdocio Qué hermoso privilegio El del pueblo de Israel Hermanos Pero aún en medio De esa gran honra Que el Señor le da al pueblo Ha sido un pueblo Que ha tenido Que padecer mucho sufrimiento Y lo vemos nosotros Por ejemplo A través de la historia Hermanos Cuando los hebreos Eran esclavos De faraón Amén ¿Qué razón había Para que este pueblo Estuviera de esclavo? Pues había muchas Ustedes conocen la historia Sin embargo Estar hermanos De esclavo Es mucho más Que ser cautivo O estar privado De su libertad ¿Verdad? Porque no era fácil Para el pueblo Hermanos Estar frente a un gobernador Que los oprimía Y que se aprovechaba Solamente de ellos Para que trabajara De una forma exagerada Les privaba No solo de su libertad Sino de su alimentación Que eran muy Que tenían derecho Ellos como seres humanos Pero también eran castigados Cuando no cumplían Su privilegio Yo no sé si usted A través de la fe Puede ver conmigo La condición del pueblo En ese entonces hermanos Siendo esclavos Del faraón En un país Extraño Amén Y tenían que sufrir mucho En lo sucesivo El pueblo de Dios También conoció Más de una vez La deportación O la cautividad Amos El profeta Denunció Este castigo Que el enemigo Daba al pueblo De Israel Lo denunció Como un crimen En Amos Uno seis y nueve Dice así Ha dicho Jehová Por tres pecados De Gaza Y por el cuarto No revocaré De su castigo Y aquí va él ¿Por qué? Porque llevó cautivo A todo un pueblo Para entregarlo A Edom Amén Y podemos dar Muchos ejemplos Hermanos De cómo el pueblo De Israel A través de la historia Ha venido sufriendo Terriblemente Y lo podemos ver En la actualidad También Recordemos también La cautividad De Babilonia Tanto tiempo Hermanos El pueblo Sufriendo Pero esta cautividad No solamente Era colectiva Sino que en ocasiones También se volvió Personal Y no solamente Era cautivo Todo el pueblo Sino que en otras ocasiones Habían hombres De Dios A través de la Biblia Que también Tuvieron que sufrir Mucho Y uno de ellos Fue José José también Fue privado De su libertad ¿Cuántos lo recuerdan? Amén Sin embargo Aún en la prisión Usted conoce Las condiciones Porque José Fue llevado ¿Verdad? A la prisión Porque fue privado De su libertad A causa de La mujer de Potifar ¿Verdad? Pero aún allí En la prisión Y esto es lo lindo Del pueblo del Señor Como también De los hombres de Dios Que aún allí En la prisión Dios No abandonó A José El pueblo de Israel Aún en medio De su sufrimiento Dios No lo abandona Diga conmigo Dios No lo abandona Que bello Es el Señor ¿Verdad? Porque todos Le huimos Al sufrimiento ¿Cuántos están Conmigo? Todos le huimos Al sufrimiento No quisiéramos Pasar momentos Difíciles Pero sin embargo Es necesario Que los pasemos Pero lo lindo En medio De todo esto Es que en medio Del sufrimiento Dios tampoco Nos abandona A nosotros Hermanos Gloria al Señor Por eso También vemos A Jeremías Cuando él Tuvo que ir De parte de Dios A llevar un mensaje A los reyes De Judá Del trato Que Dios Les iba a traer A ellos Por haber Dado la espalda Al Señor Y cuando Uno de los Que funcionaban Como príncipes De la casa De Dios Se dio cuenta De lo que Jeremías Estaba hablando Dice que Mandó a azotar A Jeremías El profeta Y lo puso En el cepo Frente a la puerta ¿Verdad que Es bien difícil Hermano? Porque muchos No quisiéramos Que la gente Que es de Dios Sufriera tanto Y a veces Nos hacemos Muchas preguntas Incluso Con nuestra propia Vida ¿Verdad? Yo no sé Usted Si le he dicho Una vez al Señor Señor Si yo te amo Si yo te alabo Yo te sirvo Y porque algunas Veces tenemos Que pasar Situaciones Muy difíciles Pero también Gracias al Señor Que Dios Estaba con el profeta Jeremías Dele gloria Al Señor Por eso No solamente Él hermanos Sino que aún Juan el Bautista El que anunció ¿Verdad? El que preparó El camino del Señor El que decía Que no era digno De desatar Las sandalias De los pies El que anunciaba Un bautismo No en agua Sino en el espíritu Amén Pero aún este hombre Tuvo que padecer Sufrimiento Y dice La palabra del Señor Que usted sabe Cómo murió Verdad Decapitado Por declarar Y por pronunciar Una verdad Y por prohibirle Al gobernador De ese tiempo O por decirle Que estaba Haciendo mal Lo que estaba Haciendo Amén Y era Que tenía La mujer De su hermano Y él vivía Diciéndole Estás haciendo mal Y por eso Y por eso Sufrió También Si nosotros Vemos hermanos Estos ejemplos Como muchos Que hay a través De la Biblia Tanto el pueblo De Israel Como los hombres De Dios Sufrían Por una razón Y era Que defendían El reino De Dios Defendían La palabra Del Señor Llevaban un mensaje De parte de Dios Y por eso Padecían Sufrimiento Pero aún El mismo Señor Jesucristo Tuvo que sufrir En aquella cruz Amén Tuvo que padecer Sufrimiento El apóstol Pablo Un gran hombre Hermanos De la Biblia Que nos da Unos grandes Ejemplos A nosotros Como hijos Del Señor Y nos alienta A seguir adelante Aún en medio De las dificultades ¿Verdad? Pablo Que fue azotado Que fue Calumniado ¿Qué más hermanos? Perseguido ¿Verdad? Pero Porque él Predicaba El Evangelio Amén Sin embargo Él siempre Decía Que él Consideraba Su vida Como no digna De estima No la consideraba Tan valiosa Y en una ocasión Le dice A sus compañeros De trabajo ¿Verdad? Quiero que sepáis Hermanos Que lo que Me ha sucedido Ha contribuido Al progreso De la iglesia Amén Que lindo ¿Verdad hermanos? Cuando nuestro sufrimiento Contribuye Al progreso De la obra Del Señor Amén No es Que nuestro sufrimiento Hermanos Nosotros Nosotros Este contribuyendo Para nuestra causa Pues nosotros Al igual que Pablo Tenemos que considerar Nuestra vida Como dueña Como dueño De nuestra vida Solamente el Señor Y no Hermanos Darnos la alabanza A nosotros Ni darnos la gloria A nosotros Porque todo lo que Nosotros hacemos Lo hacemos Para el Señor Amén Yo creo que Si un día Usted y yo Consideramos más valiosa Nuestra vida Que la obra del Señor Hermano No me imagino El futuro Lo que nosotros Tendremos En el Señor Porque Dios No comparte Su gloria Con nadie Amén Pablo Es un ejemplo Grande de eso No considero Mi vida Digna de estima Decía Gloria al Señor Pero él se maravillaba Al pensar Que todos los sufrimientos Que él había padecido Era O valía la pena Había contribuido ¿Para qué? Para el progreso Del Evangelio Del Señor Jesucristo Amén Hermanos Bueno ¿Por qué mencionamos Nosotros estos ejemplos Hermanos? Porque en el Salmo 126 Nosotros encontramos A un pueblo Que después de estar Muy afligido Que después de estar Muy abatido Y después de padecer Persecución Privacidad De libertad Cuando el Rey Ciro Declaró ya Libertad Para el pueblo Y dijo Son libres ¿Verdad? Dice que aquellos hombres Se unieron En alabanza Que hacía mucho tiempo Atrás Ya no alababan Porque al encontrarse En libertad Ellos valoraban Las grandes cosas Que el Señor Había hecho En sus vidas Hermanos Aquellos hombres Que por muchos años Quizás habían colgado Las trompetas Habían guardado En unos baúles Los tambores Habían guardado Los panderos Hermanos Y habían guardado Su alabanza A Dios Llegó el momento Que el Señor Los hizo libres De esa cautividad Y se unieron Todos juntos En un coro De júbilo Al Señor Amén Y sacaron Sus trompetas Y sacaron Hermanos Todo lo que podían Ellos usar Para exaltar El nombre Del Señor Amén Hermanos ¿Cuántas veces Hermanos A nosotros El enemigo Ha querido Hermanos También Quitarnos Nuestra alabanza Al Señor Yo sé Que las dificultades Las pruebas Son muchas Que la iglesia Del Señor Padece Pero es una manera Como el enemigo Muchas veces Quiere a nosotros Cerrar nuestros labios Para que no glorifiquemos Al Señor Amén Y probablemente Algunos hayamos guardado Por algún tiempo Las trompetas Hayamos guardado Por un tiempo Nuestra alabanza Al Señor Pero yo quiero decirle Esta noche Que yo me gozo En el Señor Porque en medio De muchas dificultades El Señor Siempre nos ha dado La victoria Y yo creo Que a usted También el Señor Le ha dado La victoria Hay un Hay un mensaje Muy lindo Que nos da Este pueblo Amén Y dice Que cuando El Señor Hace Volver De la cautividad Seremos Dice Como los que sueñan O sea Como los que Tienen esperanza Cuantos aún Tienen la esperanza En el Señor Cuantos esta noche Aún estamos Confiando En el Señor Que no vemos Nuestro problema Resuelto Pero sabemos Que el Señor Lo va a hacer A su debido momento Amén Que tal vez Nuestro camino Parece oscuro Pero estamos Como los que sueñan Esperando Confiando En el Señor Que Él nos dará La victoria Y aunque otros No vean Resuelta Nuestra vida Lo importante Es que el Señor Sabe Lo que tiene Preparado Para nosotros Aún pasen Los años Hermanos Aún pase El tiempo Aún el Señor Venga y nos lleve Nosotros sabemos Que la recompensa La tenemos Allá en el cielo Amén Una esperanza Que no tiene Que morir En nosotros Hermanos Porque amamos Al Señor Una esperanza Que no tiene Que morir En aquellos Que le hemos Creído Al Señor Todo el tiempo Porque algunos Le creen al Señor Ahora sí Mañana no ¿Verdad? Pero al Señor Le tenemos que creer En todo el tiempo De nuestra vida En los momentos Buenos Y también En los momentos Malos Este era un pueblo Que aunque estaba Cautivo Soñaba Esperaba Ese día glorioso Esperaba Cuando el Señor Iba a darles La oportunidad De ser libres Y pasaron Muchos años Pero el Señor Contestó En su momento Aleluya Yo sé que Todos los que estamos Aquí estamos Agradecidos Con el Señor Amén Hermanos A cuantos El Señor Nos ha hecho libres Gloria a Dios Hermanos Miren Esta gente Cuando fue libre Pasó horas y horas Alabando al Señor Dándole la gloria Y la honra Al Señor Muchas veces Hermanos Es triste Cuando la iglesia Después de tantas cosas Que el Señor Ha hecho en nuestras vidas Lo único que se oye Son quejas Y no alabanza Para el Señor Es una pena Hermanos Para nosotros mismos Pero también No dudo que entristece El corazón del Señor Cuando el Señor Después de habernos Libertado a nosotros Hermanos Que hizo el Señor En su vida Aleluya Después de haberlo Sacado de De vicios Hermanos Después de habernos Sacado de Terribles situaciones En donde la mano Del hombre No podía hacer nada Pero vino la mano Del Señor Y nos dio la victoria Gloria al Señor Pero aún así Nosotros no glorificamos El nombre del Señor Yo sé que lloramos Y es cierto Es humano Es normal Yo sé que nos afligimos Es normal Pero en medio De esa aflicción Tiene que haber Alabanza Para nuestro Dios Tiene que haber Adoración Para nuestro Dios Aleluya Yo alabo El nombre del Señor Porque Personalmente El Señor En mi vida Ha hecho maravillas Y digo el Señor Porque ha hecho cosas Que el hombre No podía hacer Pero el Señor Las ha hecho Aleluya Dice el versículo 2 Entonces Nuestra boca Se llenará De risa Y nuestra lengua De alabanza Eso es lo que hay En la gente Agradecida con el Señor Eso es lo que hay En los labios De un pueblo Que vive agradecido Con el Señor Yo no leo Aquí en la palabra Del Señor En este salmo Precioso Que después De que el Señor Hizo libre Dice En nuestra boca Se llenará De quejas Verdad Que no dice así Y nuestra lengua Se llenará De Quejas también De alabanzas Al Señor Amén Que es lo que Tiene que haber En nuestros labios Siempre Alabanzas Al Señor Y alabanza Es todo aquello Que exalta El nombre Del Señor Alabanza Es todo aquello Que pone en alto El nombre Del Señor Hermano Mira hermanos Nosotros Por eso es que Debemos de tener Cuidado Cuando hablamos También Amén Debemos de tener Mucho cuidado Porque por ejemplo Cuando nosotros Hermanos No pasa aquí Pero por si acaso Pasara Verdad Nos dañamos Entre unos y otros Entonces hermanos Estamos dando Que le estamos Quitando el lugar Al alabanza Al Señor Lo único Que tiene que haber En nuestros labios En nuestra boca Es alabanza Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Y entonces Cuando esa boca Se llena de alabanza Cuando esa boca Se llena de risa Las únicas palabras Que la gente Puede pronunciar Y que el pueblo Agradecido Puede pronunciar Es Grandes cosas Ha hecho Jehová Con nosotros Puede decirlo Con gozo Usted esta noche Grandes cosas Ha hecho Jehová Con nosotros Hermanos Ni las dificultades Ni las tristezas Ni las penas Tienen que Opacarnos Esa frase En nuestros labios Y en nuestro corazón En todo tiempo Tenemos que recordar Las cosas grandes Que ha hecho El Señor Con nosotros Y cual es el resultado De decir eso Dice Estaremos Alegres Como estaremos Alegres Y alguien Le preguntaba yo Hermano Y como esta Triste Pero alegre Y yo me quedo Triste Pero alegre Si Porque a pesar De la dificultad Hay gozo En mi corazón Amén Pero nosotros Como contestamos Allí hermano Más o menos Hoy no me hablan Están bien enojado Hoy no sé No sé De verdad No Nosotros estamos Alegres ¿Por qué estamos Alegres? Porque grandes Cosas Ha hecho Jehová Con nosotros No el hombre No la gente Porque del hombre No esperemos Nada bueno Hermano El salmo Un salmo Del que El Señor Me ha hecho A mí Agarrarme Fuerte Ese es el salmo Que dice Aleluya Que es mejor Confiar en Dios Que confiar En el hombre Amén Entonces No es el hombre No es la gente La que nos ha dado Favores a nosotros O que ha hablado Bonito de nosotros No Es el Señor No es la gente Que hace las cosas Por nosotros Es el Señor Que mueve A las personas Para bendecirnos A nosotros Por eso Podemos decir Grandes cosas Ha hecho Jehová Con nosotros Amén Luego en el versículo Cuatro Nosotros vemos Un ruego Del mismo pueblo Haz volver Nuestra cautividad Oh Jehová No es que el pueblo Vuelve a ponerse triste Sino que reconoce Que si el Señor Nos hace recordar De donde nos ha sacado Vamos a vivir Siempre agradecidos Con el Señor Muchas veces Se nos olvidan Las cosas grandes Que el Señor Hace Muchas veces Se nos olvidan Hermanos Los milagros Que Dios Ha hecho En nosotros Pero es necesario Que el Señor Recuerde A nuestra vida Y traiga A nuestra memoria No para volver Atrás No para sentir El deseo De volver atrás Sino para decirle Gracias Señor Vivo comprometido Contigo Porque tú has hecho Cosas grandes En mi vida Haz volver Nuestra cautividad Oh Jehová Como los arroyos Del Negev El Negev Es un desierto De Asia El Negev Es un desierto Donde escasea El agua Y es un lugar En donde los habitantes Hermanos Tienen que usar De herramientas O tienen que Ingeniársela Para poder Conservar El agua Lo poco De agua Que se descubre En ese desierto Agua Usted sabe Que es agua ¿Verdad? Un líquido vital Amén El ser humano No puede vivir Sin el agua Haz volver Nuestra cautividad Oh Jehová Como los arroyos Del Negev Y en hebreo Negev Significa Seco O sequedad Amén Cuando Hermanos En muchas ocasiones El salmista David Le decía Al Señor Que cuando estaba Él en momentos De sequedad Que por favor Le diera De esa agua De vida Amén Y en una ocasión El salmista David También dice Mi alma Tiene Ser de ti Amén Y un salmo Muy lindo Que es el 42 Dice Como el siervo Busca Por las aguas Así clama Mi alma Por ti Así clama Así Así como usted Lo dijo Amén Es que estoy nerviosa Así clama Por ti Oh Dios El alma Mía Mi alma Tiene sed Del Dios Vivo Amén Irá andando Y llorando El que lleva La preciosa Semilla No es que Este versículo Sea aparte De lo que Está relatando En un pueblo Que está agradecido Con el Señor Sino que recuerda Hermanos Que esperar Es muy difícil Cuantos están De acuerdo Conmigo Esperar Es muy difícil Pero dice Irá Andando Y llorando Porque aún Hermanos Nuestro llanto Y nuestras lágrimas No nos tienen Que impedir Nuestro trabajo En el Señor Amén Nuestro llanto Y nuestras lágrimas No nos tienen Que impedir A nosotros Hermanos O quitarnos A nosotros La esperanza De que el Señor Hará Lo que tiene Que hacer En nuestras vidas Amén No nos tiene Que detener El problema No nos tiene Que detener Las dificultades No nos tienen Que detener A nosotros Hermanos Nosotros tenemos Que seguir adelante Porque no caminamos Solos Quien camina Con nosotros Es el Señor Y aunque la espera Sea difícil ¿Verdad hermanos? Nosotros tenemos Que seguir adelante Porque hay una promesa Dice ir andando Y orando El que lleva La preciosa semilla Pero hay un resultado De esto Que más Volverá A venir Con regocijo Trayendo Su cabilla Yo sé que este Es un versículo Que se usa mucho Hermanos Para los que anuncian El Evangelio De Jesucristo En donde Indica Hermanos Que no hay Que cansarse De llevar El Evangelio Del Señor Porque a su tiempo Vamos a ver La cosecha Pero yo quiero Decirle esta noche A usted también Amén Que no nos cansemos De esperar En el Señor En medio De esa necesidad Amén Dios ha prometido Darnos la victoria Yo lo creo Yo no sé Si usted lo cree Amén Con todo mi corazón Yo lo creo Y a su tiempo Nosotros vamos A regocijarnos De lo que el Señor Hará en nuestra vida ¿Cuántos dicen Amén? Yo sé que Para algunos Eso puede estar Muy lejos Pero aunque esté cerca O aunque esté lejos Nosotros esperemos En el Señor Amén Aunque esté cerca O esté lejos Nosotros creamos Lo que el Señor Va a hacer En nuestra vida Y un día Vamos a tener Regocijo Amén hermanos Y vamos a ver La respuesta De Dios En nuestra vida Así como El pueblo De Israel Amén Cuántos años Pasó en cautividad Y en cuantas ocasiones Hermanos Pero nunca se cansó Esperó Y la Biblia dice Que llegó el día En que ellos Fueron libres Amén Póngase de pie En esta noche Aleluya Que bueno es el Señor Aleluya Gracias Señor En esta noche Te bendecimos Y te adoramos Señor Porque tú has sido Bueno en nuestras vidas Gracias maravilloso Señor Aleluya Por este pueblo Que está en este lugar Señor Adoramos A ver fuerte las palmas Vamos a saltar ¡Eh! ¡Gracias!